Pero yo lo conozco como el resorte, como el resorte de colores. Pues ese es el chupirul, ya ves, porque luego la mente cochambrosa vuela, ¿verdad? Pero si a usted se le antoja un chupirul hoy en su santo, pues exíjalo. Si usted lleva el nombre de Autónomo, Dulce, Estratón, Hierónides, María, Silvino, Valeriano o Vilfredo. Pues muchas felicidades. Oye, pero Conchita no es su santo. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, ¿qué rollo con Vilfredo? ¿Tú lo habías escuchado? No, no lo había escuchado ese nombre jamás, pero... Es como Alfredo, pero sí. Pero sí, sí, ahí le hicieron la variación. Le pusieron la B para que sonara así como que diferente. Diferente, así, una variación. Oye, y un saludo para mi prima Dulce Durant, que también es su santo el día de hoy. Muchas felicidades, prima. Pásala muy bien. También una compañera que estuvo aquí en el Canal 44, excompañera Dulce del Campo, Gypsy, mejor conocida como Gypsy, que se encuentra allá en la Ciudad de México en Cadena 3 y tengo bien entendido allá haciendo sus reportajes y todas estas cosas. ¡Qué padre! Felicidades, Dulce, hoy en tu santo. ¿Tú tienes algún conocido que felicitar? Pues no tengo conocidos, pero le mando saludos a todos mis amigos que me están viendo aquí en Juárez. Perfecto. La verdad es que la gente de Juárez se ha portado muy bien conmigo siempre y pues todo mi agradecimiento y todo mi cariño y les mando un besote. Así es. ¡Ay, no, no, no! También a ti. ¡Te lo mando, cabrón! ¿Cómo? A ver. ¡Ay, qué, 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 qué. ¿Qué se puede decir? Oye, oye. Es carbón, por lo puntito, mira. Claro, claro, sí. Está muy bronceado, está asado el carbón. Sí, claro. Oye, mi Javier, ¿qué te parece si después de esto ya estaba un poquito nerviosa? Pasamos a cultura, a la cultura, algo, datos que a lo mejor ya sabíamos, pero luego se nos olvidan, nos enseñan en la primaria y en la secundaria, pero con el paso de los años se nos van olvidando qué es lo que sucedió un día como hoy, pero de años atrás. Así es. Y nos vamos directamente al año de... Al año de 1847, donde la conmemoración de la gesta heroica del batallón de San Patricio. Así es, también lo que sucedió un día como hoy, pero el año de 1919, es que se funda la Academia Mexicana de la Historia, correspondiente de la Real de Madrid. Su primer director fue Luis González Obregón, pues ahí está. Qué bonita está la Academia, ¿verdad? Exacto, muy, muy bonita. Y también fíjate que aparte de las fechas importantes, también teníamos días que celebrar. Mira, por ejemplo, el día de hoy es el día de la salud bucodental. Así es. Oye, pues un saludote a todos mis colegas odontólogos, un saludote, un besote hoy, bueno, porque no es su día, pero pues... ¿Qué haríamos sin los odontólogos? La verdad es que sí, y qué bueno que la gente, la mayoría de las personas ya está tomando un poquito más de conciencia, que es muy importante, es una parte importante de nuestro cuerpo y hay que cuidarla también. En el día, o 12 de septiembre, se celebra el Día de la Salud Bucodental. En este día, los especialistas enseñan la necesidad de una buena higiene de bucodental para prevenir un número elevado de enfermedades. El primer Día Internacional de la Salud Bucodental se celebró en el Año Internacional de la Salud, en el año de 1944, dedicando el Día de la Salud a la OMS, a la salud, precisamente, bucodental. A partir de ese momento, se constituyó como un día propio, esta fecha, que es el 12 de septiembre, entonces, un besote a todos mis colegas, a todos los odontólogos de aquí, de Ciudad Juárez, del Paso, Texas y de aquí, nos esté viendo. Sí, un besote también a mi prima, que está estudiando para ser odontóloga, le mando un besote, se llama Giovanna Ortega, le mando un besote. Ahí está, pues saludos para Giovanna. Después, para que me ayude, ahora sí, que con mis dientes, ahora sí, que le saque brillito. ¡Qué brillo! Oye, también tenemos otra fecha importante, el día de hoy, es el Día Internacional del Perro. Así es, ¡oye, qué padre! Mira. Así es, desde su establecimiento, la mayoría de los países, aunque la consideración del Día Festivo fue en muchas cosas tardía, por acuerdo a distintas asociaciones de protección para los animales, se celebra en París, en 1988. Es una jornada donde se hace un homenaje a todos los perros, ¿verdad? La fecha se celebra, fue elegida por medio de estudio estadístico obtenido en distintos países alrededor del mundo, donde, curiosamente, se demostró que el 12 de septiembre es el día más conmemorativo, ya que, según dichas estadísticas, es la fecha cuando nacen en el mundo más caninos que cualquier otro día. ¿Cómo la ves? Ah, mira, se ponen de acuerdo, ¿no? No te creas, pues, me imagino que es de las estaciones y todo este tipo de cosas, pero, pues, así, qué padre que todas las personas que tenemos el privilegio de contar con una mascota, un perrito precisamente, porque te aportan, fíjate, te dan alegría, te desestresan, te ayudan a que se te vaya así como que el mal humor. No sé si tú tengas un perrito como mascota. Yo tengo dos. ¿Tienes dos? ¿Qué raza son? Son pastores alemanes. ¡Ay, qué padres! Oye, y luego son súper fieles ellos. Son muy fieles. Guardianes. Pero sí que no se acerque a alguien más porque ahora sí que les quiere quitar la pierna. No, sí, porque su trabajo es proteger a su amo y a todo lo que lo rodee, entonces, pues, esa es la labor de esos perritos. Yo tengo tres perritas a mis perritas, yo sé que no está miendo en estos momentos del camisito de la mañana. ¿Quién tiene perrito que le ladre a alguien? Pero, ay, yo tengo mis tres perritas. Ahí anda, ahí anda. Bueno, ahí andan dos, tres que te ladran, Ale. Ay, saludo, chavos. Mire, ay, no. Ahí viene, viene. Ya, no podía quedarse atrás, ¿verdad, Rubensito? Pase, pase, pase. Ay, papá. Mira, y hasta mueve la colita así como los perritos. Mira, 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 mira. Pásale, Rubensito, gracias. No, a mis tres perritas la verdad es que sí me vinieron a... A mis tres chuchitas que sí me vinieron a cambiar la vida porque, pues, sí, ves las cosas muy diferentes y con más responsabilidad. Y sabes que, pues, es un ser viviente que depende también totalmente de ti porque, pues, si tú no le das de comer, si no lo tienes, si no le llevas al veterinario, pues, se puede enfermar y le pueden pasar muchas cosas. Qué padre el día de hoy que celebra el Día del Pau. Sí, sobre todo son los animales muy fieles. Los más fieles. Están siempre contigo. Siempre, siempre contigo. Y ahora, ¿qué te parece si felicitamos a todas las personas que el día de hoy están cumpliendo años? Muchas felicidades, pásenla muy, muy bien. Usted estaría compartiendo cumpleaños con alguno de estos famosos. Por ejemplo, es el caso de... Hoy es el cumpleaños de Naomi Campbell, la chiquita baby que nació en Londres el 22 de mayo de 1970. Es una modelo británica, prominente tanto en la pasarela como en la publicidad. Impresa desde finales de los años de 1980. Ha trabajado ocasionalmente como actriz y cantante. Ándale. La verdad yo no sé... Bueno, cantante, pues, no, pero modelo... Modelos y de las... No, y de las mejores, la verdad, de las mejores que se han visto. Vino a revolucionar también la pasarela y, pues, por también sus rasgos físicos y por su manera de caminar. Y fue de las primeras modelos que, pues, que enseñaban un poquito más de carnita porque ya ves que a los... Se llaman muy placa. Sí, a los diseñadores les gustan las líneas muy rectas porque es más fácil vestir a las modelos de esa manera. Es más difícil vestir a una mujer con curvas, pero ella vino y revolucionó todo eso. Con sus petacas. Ah, exactamente. Oye, ¿y qué te parece si también felicitamos en esos momentos a Jason Mitchell? Statham, él, nacido en Stingham, Londres, el 12 de septiembre del año de 1967. Él es un actor de cine británico conocido por sus papeles en las películas Guy Ritchie, como... En las películas de Guy Ritchie como Juegos, Trampas y Dos Armas Humedantes. También Snatcher 2 y Diamantes, entre otras. Él es la de... ¿Cómo se llama? El transportador, ¿no? También es este chico, el protagonista de estas películas y que últimamente la vimos en la de Los Indestructibles. ¿Cómo se llama? La... Sí, Indestructibles, ¿verdad? Él siempre sale como de matón. Matón, sí, sí. Matón ruso. Matón galán. Matón galán ruso. Pues es que si está galán, lo que pasa es que yo creo que le saca provecho a su aspecto físico, que le falta un poquito de cabello, entonces se ve un poquito maldosona. Se ve malo, ajá, como rudo. Y lo frunce el seño así. Exactamente. Pero muy guapo, ¿eh? Muy guapo este chico, pues galán de muchas. ¿Quién cumple años también el día de hoy? También el día de hoy cumple años nuestra famosa Silvia Pinal, que nació en Sonora el 12 de septiembre de 1931. Ella es una actriz que ha hecho cine, teatro, televisión y es una de las actrices mexicanas más reconocidas debido a su versatilidad. Es conocida internacionalmente por haber protagonizado una celebre trilogía cinematográfica con el afamado director Luis Buñuel y además se conoce mucho en la televisora por tantas producciones y por tantas cosas que ha hecho. Pues el clásico, el mujer que hace es de la vida real, ¿no? Eso es yo creo que lo que más la conocemos en la televisión por tantos años que duró al aire con este programa, ¿eh? Fíjate que ella era una de las mujeres más hermosas y en cuestión de cuerpo era, hablando de mujeres curvilíneas, ella tenía un cuerpo espectacular como eran antes las mujeres. La verdad a mí me encantaba más ese tipo de cuerpo que ahora las ves totalmente, pues, flaquitas, ¿no? No hay carnita. Ya no hay carnita, pero no, pues, muchas felicidades para doña Silvia Pinal, que aparte, pues, dejó un gran legado. No nada más en su actuación y en los materiales que ha hecho, sino, bueno, pues, sus hijas, ¿no? Que es lo que mejor puedes dejar al mundo, ¿no? Que también ahí vaya tu descendencia en progreso. Pues, qué padre. Felicidades hoy en su día. Y, ¿qué te parece si después de felicitar a todos los cumpleaños famosos nos vamos con esta promoción? A ti te gusta el teatro, te encanta, ¿verdad? Me encanta, me encanta. Bueno, pues, vamos a ver. Llega a Juárez una fantástica obra de teatro, La Bella Durmiente, en el Auditorio Benito Juárez. Domingo 21 de septiembre, funciones, 12.30 y 4.00 pm, con divertidos personajes, tres cambios de escenografía y un enorme dragón lanzando fuego en el escenario. La Bella Durmiente, no te la pierdas. Boletos en taquilla y Don Boletón, a la venta ya. Muy bien, así es de que lo invitamos a que nos acompañe en esta gran puesta en escena. Bueno, ya sabes que a las niñas les encantan este tipo de historias, a los niños también, pero es para toda la familia, para que los disfruten y es una gira que están haciendo por todo México. Yo ya la he visto a Leesa. ¿Está muy buena? Sí, está muy buena, se las recomiendo, la verdad, varios de los actores, pues, los conozco. Perfecto. Y las producciones de Imanelier, pues, son muy buenas, la verdad, no se la pueden perder, traen muy buena producción, hay un dragón que echa fuego. Para los niños, que les encanta. Sí, la verdad, está muy entretenida y muy buenos actores porque son actores profesionales donde realmente ponen a prueba su calidad histriónica, entonces, la verdad, no se la pueden perder este 21 de septiembre. A las 12.30 y a las 4 de la tarde. Y qué te parece si en este momento consentimos al público del Cafecito de la Mañana y si usted ahí en casita, bueno, quiere ir a esta puesta en escena, ¿qué te parece si regalamos una cortecía sencilla? Así es. Para la primera persona que marque en estos momentos al 6-2904-22, llame y registre la primera llamada, será la feliz ganadora, le recuerdo. Que nos diga cómo se llama la obra. Perfecto, claro, obviamente, obviamente que diga cómo se llama esta obra porque si es cierto, tienes razón. Tres de los personajes, no diga qué color es el castillo, si el dragón echa fuego o echa pirotecnia, no sé, echa agua, podría ser agua. Se van a quedar sin ir los pobres. No, pues nada más con el nombre, ¿no? De la apuesta. Sí, con el nombre de la obra. Y tendrán ahí su boletito, le recordamos que tiene que venir el día de hoy aquí en las instalaciones de Canal 44 con una identificación con fotografía para poder exigir o reclamar su premio. Bueno, pues ahí está mi Javi y ¿qué te parece si arrancamos esta mañanita con un musical? Con buena música, ¿qué te parece? Y esto de, bueno, pues de nuestra paisana Lluvia Vega, esto que lleva por nombre, te doy 8 días. Ándale, más 8. Disfrutemos. No, más 8. Te doy 8 días para que regreses. Te doy 8 días para que regreses. Y si no regresas de aquí 8 días, olvídame para siempre, olvídame y no regreses. Te voy a dar 8 días para que tú te decidas volver a mí. Te doy 8 días para que regreses. Te doy 8 días para que regreses. Y si no regresas de aquí 8 días, te cierro con mil candados la casa por todos lados. Por tanto tiempo esperado, estoy ya desesperada por volver en sí. Y si no regresas de aquí 8 días. Y si no regresas de aquí 8 días. Y si no regresas de aquí 8 días. Olvídame para siempre, olvídame para siempre, olvídame y no regreses. Te voy a dar 8 días para que tú te decidas volver a mí. Te doy 8 días para que regreses. Te doy 8 días para que regreses. Te doy 8 días para que regreses. Y si no regresas de aquí 8 días, te cierro con mil candados la casa por todos lados. Por tanto tiempo esperado, estoy ya desesperada por volver en sí. Te doy 8 días para que regreses. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Te doy 8 días para que regreses.